El viernes otra vez trabajando desde el programa de Radio Salsa Quique y Susón con una gran bailarina, gran reconocida ecuatoriana. Kari, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de Salsa Quique y Susón. ¿Cómo estás preparada para este octavo congreso de salsa? ¿Cómo estás preparada con Yambú? ¿A dónde queremos llegar con esta competencia? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sabes que estamos súper contentos, toda la delegación de Yambú, de participar en el Salsa Congres. En verdad nos hemos desforzado muchísimo, hemos preparado varios trabajos a lo largo del tiempo de más o menos unos tres o cuatro meses. Hemos tenido varias recaídas, varios lesionados que lastimosamente no van a poder acompañarnos el día de hoy, pero ahora todos sus compañeros están mucho más motivados para que valga la pena todo, todas esas personas que, bueno, también son parte del esfuerzo global de todo lo que es Yambú. Nosotros lo que esperamos ahorita, sobre todo, lo más importante ahora es que todo salga como tiene que salir. Nosotros nunca vamos a, como se dice, a ganar a nadie, simplemente vamos a superar el trabajo de uno mismo del anterior año. Y lo único que queremos es que todo salga perfecto y todo salga tal cual como nosotros queremos. Con la bendición de Dios estamos en una competencia donde todo el mundo tiene que hacer reconocer su prevalencia personal antes de la prevalencia cultural y grupal. ¿Cómo tú has visto el crecimiento de la salsa desde el momento que te convertiste en bailarina profesional? Y un saludo para la gente internacional y los jóvenes que quieren ser parte de Yambú y de la salsa en realidad. Bueno, en verdad, la verdad sí, gracias a Dios. Todo en la parte personal, como una bailarina, creo que he visto un crecimiento demasiado grande. En verdad es sorprendente. Cuando uno empezó a bailar se sentía exclusiva tal vez de las pocas parejas que representaban al país, pero en verdad uno ve cómo ha crecido, cómo ha subido el nivel. De repente veo personas ecuatorianas que bailan, pero hermoso, que bailan muy bien, que tienen un muy buen nivel y en verdad que nadie los conocía. Entonces yo creo que hay muchas personas que están motivando, le están perdiendo el miedo a lo que es el baile profesional, el baile como una parte artística como tal. Creo que también la evolución como personas nos ha ayudado a muchísimos, sobre todo a los directores y los bailarines profesionales. Creo que en los últimos años he visto una hermandad entre academias, cosa que antes no se veía. Que tenía que mejorar. Era muy extraño, en verdad. Últimamente he visto alianzas, he visto que la gente se da la mano, entre escuelas trabajan juntas y en verdad eso es lo único. Todos somos los beneficiados de esas alianzas. En este momento que estás hablando de esta alianza, gracias por la oportunidad y es la primera persona y te agradezco directamente Karina que hables de esto. Las alianzas es muy importante porque no podemos vivir en un rivalismo entre academias porque trabajo hay para todos, como se dice, pero creo que nosotros estamos viviendo dentro de un territorio que es el Ecuador y el Ecuador es inmensamente enorme para que nosotros estemos en una competencia entre academias. Al contrario, te quiero felicitar por lo que acabas de decir y qué recomendarías a esos directores y a esas directoras que todavía no quieren entender ese detallito. Bueno, en verdad, como consejo personal creo que uno tiene que estar muy, muy confiado en el buen sentido de la palabra del trabajo de uno, de las capacidades de uno, pero uno también tiene que reconocer el trabajo del resto como tal. Creo que tal vez cuando un director es un poquito escéptico tal vez se puede malinterpretar de que no está seguro y pues que se siente un poquito amenazado como tal. Pero yo les invito a todos que esto es un trabajo, creo que cada uno tiene la especialidad en cierto campo, creo que cada uno tiene su fuerte, su pasión, su preferencia. Creo que a la final los alumnos están donde quieren estar y creo que el lugar donde más les brinde apoyo, incluyendo tanto en compañeros como otras academias como a sus alumnos, es la academia en verdad que sale mejor, como se dice, mejor parada. Porque al final lo que me, las cosas que se hacen bien, salen bien. Gracias, Cari. Nosotros también tienes el apoyo total a través del programa de Radio Kiki Susón. Hemos evolucionado también, hemos crecido también, tenemos una gran amistad contigo desde hace muchos años, pero ahora entramos como medio de comunicación al apoyo de los salseros a través de una radio salsera desde el Ecuador por el mundo y me gustaría que mandes un fuerte abrazo a través de Yambú como directora al programa de Salsa Kiki Susón, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y bueno, les invito a que escuchen el programa, les invito igual a que estén sintonizados para saber todo lo que pasa en el Salsa Congress, tanto como Yambú, como todos los, en verdad, todos los que estamos por Ecuador, porque hay muchos extranjeros, pues esperemos que todos los títulos se queden aquí. Que tengas un día de la mañana, muchas bendiciones, gracias por la entrevista, Cari. Gracias. Y nos despedimos otra vez desde el Ecuador con una gran directora, Yambú, desde el Ecuador para el Mundo Radio de Salsa Kiki Susón. Muy amable, gracias. Gracias.